... ... ellos crecen muy grandes casi y pues obviamente mudan de casa porque no les quedan las conchas pero dice Elisra que había uno y como ya, o sea por eso dicen que no se lleven las conchas y siempre se llevan más esas si te das cuenta porque esas son las casas de ellos y conforme van creciendo van encontrando conchas pero que ya no hay concha grande entonces ya los pueblos se mueren los congreticos Elisra que encontró uno con tantita madera puesta todo